nos encontramos a Montserrat Oliver y vean lo que le preguntaron vamos a ver que dijo Montserrat este, no se donde la agarraron, pero mira se solto como hilo de media, a ver vamos a ver a Montserrat Oliver ¿Qué piensas, perdón, que dicen que Yolanda Andrade está atrás de la campaña de descrédito de Verónica Castro y todo esto? Yo no quiero hablar de eso, este, no, no o sea, no, 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 no tengo nada que decir y no creo que sea verdad ¿Qué opinas también de estas acusaciones de las niñas? O sea, ¿tú crees que sea cierto? Yo no sé, se me hace un tema muy delicado se me hace algo muy fuerte y muy feo por lo que está pasando ahorita la señora Verónica y no tengo nada de qué hablar, porque yo no sé nada yo no he visto ningún video, no tengo idea Sí, sí, han pasado algunos extractos en el programa de Jorge Carvajal Pues lamentable si es que hay videos Oye Montserrat, también quien ha sido muy atacado platicando de este tema es Yolanda ¿Cómo la estás apoyando en esta situación? Yo creo que no porque alguien sea amiga o haya sido algo de alguien tiene que ver con todas las cosas que le suceden a esa persona, ¿no? ¿Qué piensas de la invasión a la privacidad o a la intimidad de personalidades? En este caso Verónica Castro Que es horrible y siempre es lo que hemos temido la gente que estamos en este lado de bueno, en la televisión, ante las pantallas porque al exponerte que nos encanta hacerlos felices en sus casas y nos gusta mucho nuestra carrera también expones sin querer pues al final toda tu vida porque están ustedes hay gente que ahora con las redes sociales ya no nada más son ustedes ahora sí que no les echo la culpa ahora sí la gente de las redes sociales son las que empiezan a... si haces algo tienes que tener mucho más cuidado porque ya si vas a un restaurante aunque no haya reporteros y andas pintando el cuerno alguien te graba y te cacha y te sube a las redes entonces sí hay que tener mucho cuidado ahora de lo que hace uno y sí es horrible porque impadan tu privacidad y tu vida íntima pues como que sí quiere uno guardar un poquito ¿Cómo está Yolanda? Yolanda está bien yo he estado conviviendo con ella trabajando con ella la quiero mucho es mi hermana y ella está bien está siendo asediada también porque por lo que me dicen ustedes que ahora con todo lo que pasa con la señora Verónica la señalan ella también y como les digo hay que separar las cosas no todo lo que pase cuando una amiga tiene que ver contigo aunque sea tu amiga o haya sido tu amiga o no lo sea ¿Pero te parece correcto que una figura pública en conversaciones aunque sea privadas hable con menores de edad sobre temas? No, menores de edad no, no se tocan los menores de edad no se tocan a los animales no se tocan muchas cosas es un tema muy delicado adultos consintiendo situaciones sí, sí y pues cada quien que haga con su lo que quiera pero con menores de edad pues no no se me hace para nada por Dios ¿no? Me parece a mí muy inteligente siempre de toda la vida me parece una mujer congruente porque mira siendo su amiga Yolanda pudo haber dicho y pudo haber sacado ahí la garra para defender a su amiga no lo hizo ¿no? ella dijo son sus cosas son sus broncas ella sabrá cómo las arregla y punto Jorjito no te oigo ah está apagado tu micrófono mi George perdón perdón oye te digo que así debe de ser pues podrás ser amigo de quien sea pero finalmente pues cada quien se avienta sus broncas y cada quien tiene sus rollos así como te puede ir bien en ciertas cosas de repente te va mal pero pero puede ser que tú te lo buscaste ¿no? o sea cada quien tiene sus responsabilidades pero hablando de este tema por cierto varias personas me estuvieron mandando un video en donde por ahí hay una persona que no voy a mencionar su nombre porque yo no revivo muertos entonces no voy a mencionar su nombre pero esta persona Philip nos dijo que éramos unos buitres por dar a conocer esta información yo solamente te digo a ti que sabes perfectamente quién eres y que me conoces perfecto yo solamente te digo que buitre no somos nosotros buitre es la persona que le prestan un departamento para que viva para que no se quede en la calle y después se lo quiere quedar eso es ser buitre y esa buitre fuiste tú a mí ni a Philip nos califiques de eso sé más listita cuando vayas a hablar de nosotros más listita reina buitre eres tú quieres hablamos del tema yo no tengo ningún problema porque tampoco mentí cuando todo mundo se enteró de eso y tú lo sabes perfectamente hijita así que calmadita bájate tres rayitas y respétame si quieres que te respete y también la otra señora ochentera que lo mismo no la que me quiso hacer el exorcismo que para que se me quitara lo gay te das cuenta Philip que todas las que defienden este tipo de situaciones o todos los que defienden este tipo de situaciones son los que estaban triunfando en los años ochenta si porque quien sabe quien sabe casualmente son los que se defienden todos contra todos no sé por qué pero habrá que analizar me gustaría como analizar uno por uno ir conociendo su vida para ver qué es lo que esconden o qué es lo que se tapan no tengo idea pero nada más recuerda mi George que la mayoría de la gente que en su juventud en los ochentas hicieron y deshicieron no solamente en el tema sexual que ahí le dieron vuelo a la hilacha en todos los sentidos se habló mucho mucho mi George también que tenía por ahí esos rituales y cosas así y ya después cuando viene el arrepentimiento de decir creo que hice muchas cosas de mi juventud mejor me hago cristiano ya mejor me dedico a Dios al Señor consagro mi vida y entonces todo eso quedó en el olvido ya no existe ya no hay ni me pregunten porque si no me acuerdo no pasó dicen ellos pues si pasó y a mucha gente lastimaron también fue amiga traicionera porque traicionó a Juan Gabriel también no se nos olvide no se nos olvide cómo fue y le gritoneaba abajo del escenario perdóname Alberto perdóname y Alberto se volteó y se fue y nunca le dijo ni hola así debes de tratar a la gente traicionera así eso sí se lo aplaudo a Juan Gabriel ahí está entonces a ver tomemos las cosas de quienes vienen pobrecitos pobrecitos ay cómo sufren con mi monetización sigan sufriendo oríllese a la orilla hermanas háganse presentes mira dice sin lego Gigi quién es no es por ser chismosa pero cuéntale cuéntale ándale allá 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 ándale ándale prometemos que de aquí no sale no porque está tan olvidada que yo yo no le voy a dar publicidad yo no que me pague la publicidad y cuento muchas historias de ella muchas muchas buenas y malas dice Araceli ANG con todo el respeto no entiendo el éxito de ese grupo firme eso de andar siempre briegos qué horror algún talento han de tener dice como el tal Bad Bunny pero la verdad no comprendo explícame Gigi a ver explícale pues yo tampoco entiendo la verdad pues yo creo que es el tipo de música que es como pegajosa y eso pero ya cuando analizan los que han analizado varias de las letras de las canciones si están como muy fuertes son letras que son como muy violentas eso a mí yo no me había dado cuenta de eso no le había puesto atención pero eso a mí no me gusta o sea en una letra de una canción pues no a mí no me gusta